Sé que siempre digo que no voy a hacer vídeos de noticias, pero es que esto... Esto es muy gordo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Quería hacer este vídeo porque han pasado cosas últimamente y quería hablaros un poco de todo, sobre todo todo relacionado con la nueva actualización que se viene de No Man's Sky. Esta tarde ha pasado algo, me acaba de pasar algo, acabo de ver algo y quiero compartirlo con vosotros. Antes de nada os voy a poner en antecedentes. Bueno, ya sabéis que últimamente ha habido bastante revuelo con el tema de la nueva update y quería comentaros algunas cosas. Para poneros en precedentes os voy a explicar un poco qué es lo que ha pasado últimamente. En primer lugar lo que tuvimos fue un tuit de Greg Buchanan. Greg Buchanan, por si no lo conocéis, ha sido uno de los escritores de No Man's Sky y Greg Buchanan dijo lo siguiente hace un tiempo, hace no mucho. He estado un poco callado sobre mi trabajo reciente en videojuegos, así que estoy encantado de anunciaros. He estado escribiendo varias piezas para el próximo contenido en No Man's Sky. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener actualización en el lore. Si nos metemos en su página web podemos ver que Greg Buchanan, aparte de haber trabajado en videojuegos como Metro Exodus, veis aquí dice No Man's Sky y Atlas Rises. Greg Buchanan fue el responsable de escribir todo el lore de Atlas Rises. Atlas Rises, por si no lo recordáis, fue la primera gran expansión, para mí, grande de No Man's Sky. Fue en la que se introdujeron cosas como los portales, la economía, etcétera, etcétera. O sea, fue el primer gran giro de tuerca que tuvo No Man's Sky para acercarse a lo que realmente debía haber sido en un principio. Bien, hasta aquí todo bien. Lo que podemos saber es que eso, que en la próxima gran actualización que se viene va a haber lore. Ahora bien, en la última development update tuvimos lo siguiente. Hola a todo el mundo, bueno, hemos estado trabajando, bla bla bla, sois muy majos, etcétera, 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 ¿vale? Y dice, eventos de fin de semana. Ha sido maravilloso ver el espíritu colaborativo formado entre los exploradores veteranos y nuevos jugadores en las misiones del fin de semana. Con jugadores trabajando conjuntamente para localizar recursos, compartir mensajes positivos. Desde este fin de semana habrá una pequeña pausa entre las temporadas de los eventos de fin de semana. Estas volverán muy pronto, incluyendo nuevo contenido de historia del que realmente estamos disfrutando del creador de las historias, del escritor de las historias de The Atlas Rises, ¿vale? O sea que ya Hello Games está aquí confirmándonos que en los eventos de fin de semana vamos a poder disfrutar de nuevas historias del lore. Bien, gracias, bien, está genial. Pero, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo último que ha pasado que a mí me ha vuelto loco la cabeza? Como ya sabéis, en los directos siempre me preguntáis lo mismo, ¿Oscar, va a haber crossplay? Y yo siempre digo, no, es imposible que haya crossplay porque habría que resetear todos los universos y sería una debacle porque perderíamos todas las bases y... Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Si nosotros vamos a Steam, vamos a nuestra biblioteca y elegimos No Man's Sky, si vamos a la pestaña de opciones y damos a propiedades, nos aparece este menú. En este menú tenemos la pestaña Betas. Si nosotros pinchamos en Betas, nos dice, selecciona la beta que te gustaría participar y no tenemos ninguna. Y para participar en ella deberíamos introducir un código de acceso. Muy bien. Si nosotros introducimos el código 3 experimental, es decir, experimental, pero con un 3 al principio en vez de una E, verificamos código. Código de acceso correcto. La beta privada experimental está ahora disponible. Vamos a venir a la pestaña de arriba y vamos a elegir la beta experimental. Entonces ahora nos da la opción de actualizar. Vamos a coger y vamos a actualizar los juegos. Ya lo tenemos actualizado y lo que vamos a hacer es iniciarlo. Y vamos a echar un vistazo a una cosa que ha aparecido en este experimental branch, ¿vale? Que creo que os va a llamar la atención. Alojar nueva partida. Mi código de amigo de No Man's Sky. Añadir nuevo amigo de No Man's Sky. Vamos a abrir una partida normal. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nuevo código de amigo. Vale, pues ya estamos en la partida. Vamos a abrir nuestro menú. Vamos a ir a opciones. Y vamos a ver red. Ojo, porque esto está distinto. ¿Notáis algo diferente? Sí. Hay un loguito de Steam. Esto antes no salía. Ver lista de amigos de No Man's Sky. Y me salen todos con el logo de Steam, porque lógicamente estoy en Steam. Pero, ¿por qué sale un logo? Y más importante, ¿por qué me pide un código de amigo? Bien. Me dice, amigos de Steam y amigos de No Man's Sky. ¿Por qué hay diferenciación entre unos amigos y otros? Esto es muy sencillo. Crossplay. 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 Se viene. Crossplay. Vamos a poder jugar todos juntos. No me voy a tener que comprar un Xbox para poder jugar con vosotros. Let's go. Vale, y puedes decir, bueno, simplemente puede ser un indicador de que cualquier cosa. Ok, espera. Vamos a ver otra cosa. Si accedemos a los archivos del juego, tenemos una zona en la que podemos ver distintos recursos gráficos que el juego utiliza. Y gracias a un vídeo de Saints World, que por cierto, desde aquí le doy las gracias. Si buscamos en las texturas, aquí nos encontramos una carpeta que se llama Crossplay. Y esto ya no es conjeturas. Esto es una carpeta que se llama Crossplay. Y si abrimos la carpeta Crossplay, nos encontramos un logo de PlayStation, un logo de Steam y un logo de Xbox. Os juro que cuando he visto esto, he pegado un chillido. O sea, literalmente. La pregunta del millón es, ¿cómo se va a hacer esto? Lo que yo me imagino que se hará es que tú puedas jugar en multijugador entre distintas plataformas, pero no compartiendo los mismos universos o las mismas bases de alguna manera. O sea, entiendo esto como que no va a haber un multiplataforma, pero sí que va a haber un Crossplay. Vale, habrá que ver cómo se desarrolla esto y habrá que ver cómo lo implementan. Pero esto solamente puede significar una cosa. De verdad que me he quedado loquísimo. Me he quedado loquísimo viendo esto. No sé muy bien ni cómo interpretarlo, ni cómo verlo, ni qué deciros. Solamente que es muy probable que tengamos Crossplay, que no Crossplatform. Y nada, a ver cómo se desarrolla la cosa. Lo que sabemos por lo que hemos visto es que vamos a tener actualización en el lore. Vamos a tener una mayor update, seguramente una actualización mayor, porque siempre que meten lore meten alguna cosa más. Y si van a dar tanta importancia a los eventos de fin de semana y van a meter lore en los eventos de fin de semana, es muy probable que tenga algo que ver con esto que estamos viendo del Crossplay. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Sé que no suelo hacer vídeos de noticias, pero me parecía algo muy importante y algo que quería contar con vosotros. Insisto, quiero dar las gracias a SimsWorld porque lo he visto en un vídeo suyo y no suelo hacer vídeos de noticias, pero me ha parecido muy guay. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y darle a la campanita, que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete a todos los vídeos!